Lo primero que estamos es llamando a la buena voluntad de nuestros amigos del gobierno central porque aunque nosotros como alcaldía le demos un servicio de lo que es limpieza, acondicionamiento con greda, con pala, con burdock, con agua, con cualquier otro tipo de servicio que podamos nosotros otorgar lo más importante ahora es sentarnos a ver que cada vez que viene un fenómeno atmosférico sucede los mismos males en los mismos territorios, demarcaciones territoriales entonces por ejemplo esa comunidad de rieles, los rieles de Sabaneta ya hay que sentarse, hay que ubicar, hay que buscar un terreno que tenga otras condiciones de vida un terreno que pueda tener mejores facilidades, más dignidad para que antes de que puedan venir otros fenómenos y se puedan perder vidas nosotros ahora podamos actuar para mantener sanas y salvos esas personas y se pueda diseñar por ejemplo buscar un territorio, buscar un terreno para diseñar lo que sería un plan de viviendas en otro lugar esa área ya por ahí entiendo que habría que declararla como un parque ecológico como un centro deportivo o cualquier cosa que no sea habitable por seres humanos para así ya de aquí en adelante poder nosotros dormir más tranquilos y que esas personas cada vez que caiga una gotita de agua no tengan la problemática siempre de estar pensando lo peor pero del rígito en términos de los aviones bueno veo con mucha irresponsabilidad la parte de la posible inundación que podía haber ocurrido aquí en la parte baja de lo que es la proximidad del puente Camus sobre la avenida Pedro Rivera vimos que cuando llegó el huracán Irma pues estuvo trabajando de manera muy agitada luego que se fue el huracán Irma se dejaron los trabajos cuando se anunció el huracán de María ahí volvieron a trabajar cuando pasó el huracán de María otra vez volvieron y se retiraron yo entiendo que ya hay que hacer un trabajo definitivo, bien hecho y si hay que poner los aviones que sean necesarios para proteger esa franja, esa trocha de agua que puede entrar, que Dios nos libre a esa comunidad de la Riviera, San Antonio y Villarreal pues hay que hacerlo ahora no hay que esperar que anuncien de nuevo otro huracán, otro fenómeno atmosférico para trabajar en función de salvar vidas que es lo más apreciado que tenemos